En el próximo ejercicio lo que haremos será un crawl con manoplas. Llevaremos una abrazada de crawl simétrica intentando deslizarnos lo máximo posible. Las piernas también serán de crawl. De esta forma lo que hacemos es desplazar mayor cantidad de agua y ofrecer mayor resistencia. Por lo que trabajaremos más nuestra cintura escapular. Es un ejercicio que puede venirnos bien para reclutar mayor cantidad de masa muscular.